Caso cero, Viruela del Mono, lo que está pasando aquí en la República Argentina en las últimas horas con este primer caso, caso cero sospechoso. Exactamente, es un caso sospechoso, estamos hablando de un hombre que reside en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta información ya ha sido confirmada, el hecho de que presenta algunos síntomas compatibles y el caso está en estudio. Se supo que vino de España, estuvo en ese lugar en las últimas horas. Se habla mucho en la República Argentina hoy por hoy de esta enfermedad y qué puede llegar a pasar. ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Qué preeminencia tiene? ¿De dónde viene? ¿Cómo se presenta? Todo eso lo queremos consultar con un especialista. Marcela Navarro para el noticiero, para el mediodía. ¿Cómo le va? Bienvenida nuevamente. Hola Marcela. Bien, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Nos vinimos acá al Hospital de Encinas a la parte de infectología, así que vamos a hablar justamente con Andrea Villalba, que es infectóloga, sobre todo esto, la posibilidad que llegue también a la provincia de Mendoza, síntomas, a quién podría atacar, a quién no. La verdad que tenemos tanto para preguntarle. Buen día doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por esta entrevista y bueno, informar sobre todo que es lo más importante. Bueno, cuéntenos acerca de esta enfermedad. ¿De dónde viene? ¿Cómo llega a los humanos? En realidad esta es una patología producida por un virus muy similar al virus de la viruela que todos conocíamos hace varios años atrás, que es una patología erradicada a nivel mundial a partir de 1980. Y este virus, luego que se erradica la viruela humana, pasa a ser uno de los tipos de virus orto-mixovirus, que es lo que se llama más importantes. Esta es una patología que se produce habitualmente como casos esporádicos, fundamentalmente en animales y de esto se transmitía a los humanos. Por eso es que los casos eran esporádicos. Es lo que nosotros denominamos una zoonosis, que se transmite de los animales al humano. Bueno, en los últimos días hemos tenido el alerta fundamentalmente a nivel de la Organización Mundial de la Salud y a nivel nacional de la aparición y de la denuncia de más casos en humanos de esta patología, por lo cual, bueno, estamos todo el personal de salud fundamentalmente y la comunidad en general informándonos y conociendo cuáles son las presentaciones de esta patología, a los fines que se pueda realizar una consulta precoz ante la aparición de alguno de los síntomas compatibles con esta, ¿no? Al principio era el tema mono, ahora la transmisión se hace por los roedores. Exactamente. En realidad es así. Los roedores serían el reservorio, que serían quienes mantienen la patología en la naturaleza. Y estos lo pueden transmitir a los animales y también a partir del contacto con los animales transmitirse al humano. Lo que ha llamado más fundamentalmente a la alerta a nivel mundial en este momento es el hecho que se han diagnosticado casos en personas que no han tenido contactos con animales. Entonces se empieza a tener mayor consideración la transmisión persona a persona, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener más en alerta, por supuesto. Cuéntanos acerca de los síntomas, ¿cómo sería esta transmisión? ¿Si es contagiosa, menos contagiosa? Bueno, es una patología que para que se pueda transmitir necesita el contacto cercano con una persona que esté enferma, que esté cursando la enfermedad. ¿Por qué? Porque se transmite fundamentalmente con el contacto a través de las secreciones respiratorias de las gotas mayores a 5 micras, que esto significa gotas más grandes, por lo cual la transmisión tiene que ser muy cercana, menos de un metro de distancia con una persona que esté enferma y transmita la infección por vía respiratoria o por vía de gotas específicamente. Y también por contacto con los fluidos o con el contenido de las vesículas o de las pústulas que se producen en la piel de estas personas. Estas lesiones tienen alto contenido viral y es posible la transmisión a través de esta. Entonces, por eso también se tiene en cuenta la posibilidad de relaciones sexuales de la transmisión por vía sexual, por el hecho de también un contacto más cercano entre persona a persona, por supuesto. Bueno, usted nos decía, pareció a la varicela. ¿Cómo es el estadio de cada uno? En realidad es específicamente, bueno, parecido a lo que se conocía hace muchos años que era la viruela, pero que son lesiones muy similares. En realidad hay un primer periodo que es un periodo que se llama como de invasión, luego de un periodo de incubación que puede ir entre 6 a 16 días. ¿Se va contagiando también o no? En realidad se contagia desde que empiezan los síntomas, desde que aparecen los síntomas, hasta que se han caído todas las costras del organismo. Entonces, ese es el periodo de contagio. La patología comienza con un periodo de invasión que comienza como una enfermedad con síntomas generales, con dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolores lumbares muy intensos y fiebre, fiebre repentina. Y hay algo que caracteriza también a esto es que aparecen ganglios o adenopatías que se llaman generalmente cervicales de bastante tamaño y eso suele preceder a la aparición del rash o del exantema o de las lesiones en piel. Estas lesiones comienzan generalmente en la cara, luego se van diseminando al resto del cuerpo, afectan palmas de las manos, plantas de los pies y fundamentalmente aparecen estas primeras lesiones como pápulas y luego aparecen estas pequeñas vesículas y pústulas, que esto significa que tienen contenido purulento de estas lesiones y posterior a esto se forma una costra y la misma con el tiempo cae. Pero una vez que las lesiones, todas las lesiones están en estadio de costra, ya deja de ser contagiosa esa persona. ¿Es una enfermedad que qué consecuencias puede tener, por ejemplo, en cuanto a la mortalidad? En general es una patología que se autolimita, hoy por hoy no es una patología con una alta mortalidad. Hay dos clavos que se tienen en cuenta porque esta es una patología de África fundamentalmente. Hay uno que afecta el África Occidental y otro el África Central. Se considera que el riesgo de mortalidad o de letalidad vendría a ser dentro de las personas que padecen la enfermedad, quienes pueden morirse, aquellas que se transmiten del virus que es del clavo de África Occidental, es alrededor del 1% y puede llegar como máximo un 10% de letalidad en las del clavo del África Central. Para cerrar, ¿el tratamiento y qué pasa, por ejemplo, con los mayores de 50 que ya tienen posiblemente una vacuna? Bueno, no hay un tratamiento específico, si bien en el Reino Unido se ha probado un antiviral para esta patología, no hay un tratamiento específico. Las lesiones y la patología suele autolimitarse. Lo importante de esto es cuidar las lesiones y fundamentalmente el aislamiento de la persona que está enferma para evitar la transmisión y el contacto a otras personas. Y con respecto a la vacunación, la importancia que hay que tener es que aquellas personas vacunadas con la vacuna para la viruela, que se dejó de colocar en 1980, por eso las personas que se colocaron la vacuna anterior a esto, que son los mayores de 50 años aproximadamente, tienen cierta protección. Se calcula que alrededor del 85% de protección contra esta enfermedad porque ese es el porcentaje de protección de la vacuna de la viruela. Por eso hay más posibilidades de que adquieran la infección o que adquieran formas más severas a aquellas personas que no se vacunaron para la viruela, que son los que están nacidos después de 1980, 75, 80. Muchas gracias, doctora. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, le preguntábamos todas las dudas que tenemos y por supuesto vamos a seguir de cerca todo lo que va ocurriendo porque no está confirmado todavía el caso número uno. Si bien que se cree que con todos los síntomas sería el primer caso en la Argentina, vamos a ver qué pasa con el resto de los días. Muy bien.